Buenas tardes a todos, los presentes en la sala y los que nos ven y oyen a través de la red. Y tengo el placer de inaugurar el programa formativo del año 2024 de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Contarado, que venimos desarrollando por la colaboración de la Universidad Pablo de la Vida y el Colegio Notarial de Andalucía. Comenzamos aquí en el Colegio Notarial y, como siempre, agradecer la labor tanto del director de la Cátedra de Don Andrés Rodríguez Menos como la coordinación de Don César Rodríguez. En el día de hoy es un placer para mí poder inaugurar este programa formativo con la asistencia de Don Javier Sáfano Jopete. Es impresionante ahora a Don Andrés Rodríguez Menos y es especialmente agradable, por motivos que los dos conocemos, tenerlo de vuelta en esta casa, convertido en un magnífico notario, como ya se preveía que iba a ocurrir. Y la verdad que es una doble satisfacción darle la bienvenida a esta, a su casa, para que vuelva a todas las veces que tenga a bien. Sin más, le paso la palabra a Don Andrés Rodríguez Menos, que hará la presentación del programa. Muchas gracias, querido presidente. Agradecemos un año más al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, que nos acoja en el antiguo convento de San Miguel de Sevilla, para el desarrollo del programa formativo de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado entre el invitado colegio y la Universidad Pablo de Olavide, su facultad de Derecho. El programa que hoy inauguramos, como ya saben ustedes, tendrá tres ponencias. La primera que podremos escuchar esta tarde, la segunda que será en el de 2024, a cargo del doctor Ibarrabóres, sobre los efectos patrimoniales, el matrimonio de los británicos residentes de nuestros territorios, y la tercera que será en abril del mismo año, por don Antonio Domínguez Romena, notario de Nacid, sobre la declaración de heredero a 20 estatu en las sucesiones internacionales. Hoy, como os he comentado, tenemos una primera ponencia sobre el testamento digital, en concreto, en cuanto a sus aspectos internacionales y de derechos comparados. Para ello tenemos un ponente de lujo, don Javier Serrano Copete, que se licitó en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y accedió al cuerpo del notariado, donde actualmente ejerce en Barcelona Capital. Él destaca sobre todo porque es un pensador ilustrado, un hombre con una cabeza excepcional en cuanto a estudios, investigación, conocimiento, cultura. De hecho, por ejemplo, ha cursado estudios, ha trabajado en ámbitos como la neuroética, ha realizado cursos también relacionados con Naciones Unidas, sobre la moral del nacionalismo, o por darle algún dato, obtuvo el trabajo de investigación con la máxima calificación en su bachillerato sobre la matemática en Egipto y Mesopotamia, para que se hagan una idea. Destaca así mismo como un excelente autor. El redactito escribió una monografía titulada Dí que fue un sueño, está en Buenos Aires en 2007, y además ha escrito sobre muchísimos temas variados, por ejemplo, sobre la obra de Agustiniano en el Mediterráneo antiguo, o por decirle alguna otra materia sobre temas de historia local, especialmente en una de sus tierras familiares, en la provincia de Guadalajara, y ha sido colaborador en revistas locales y regionales, así como colombistas en el periódico crónico global. En definitiva tenemos el lujo de contar con no solo un gran jurista, sino un gran pensador que esta tarde nos va a delitar con el tema del testamento digital, aspectos internacionales y de derechos comparados. Hoy tenemos la actividad, tanto presencial, aquí en el convento de San Miguel, como virtual, tenemos más de 160 inscritos, y como saben, al final tendremos un debate virtual, aquellos que deseen intervenir pueden hacerlo a través del chat de la aplicación Zoom, y al final de la intervención del ponente administraremos las preguntas para quien quiera participar. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presentación a ambos. La verdad que viniendo estaba pensando que entrar en este colegio me estaba resultando un poco como Dante Alighieri en su Divina Comedia. Para ser infierno de la oposición, el purgatorio del suspenso, pero ahora desde luego el cielo de estar con ustedes decidí haciendo esta conferencia. El tema es el testamento digital y, sobre todo, aún más amplio, el testamento digital y el testamento electrónico, los cuales vamos a distinguir, y sobre todo, desde un primer momento, lo que viene a ser la esencia del testamento, una pequeña píldora histórica, y cuáles, precisamente, sus desafíos actualmente con la era electrónica, tanto desde el punto de vista, como hemos dicho, del propio testamento digital, como también, desde un punto de vista manifestamente crítico, con el llamado testamento electrónico. A modo de píldora histórica, recordaremos que el testamento, desde luego, es una institución netamente romana. Está la clásica definición de un piano, de manifestación de nuestra voluntad, realizada ante testigos y conforme a derecho, y de manera solemne para que valga después de nuestra muerte, y, sobre todo, lo más importante, el tema de la unidad de acto, lo cual vamos a volver, sobre todo, desde el punto de vista del testamento electrónico. De hecho, es tal netamente romano que el propio Tácito, en su Germania, vino a manifestar que era un elemento de civilización, el testamento, con su nula, puteos, testamenta, manifestando, contraponiendo a Roma frente a los pueblos germánicos, es decir, los romanos eran civilizados precisamente por tener la institución testamentaria. Simplemente recordaremos que hay algún tipo de antecedente que se ha querido ver en el testamento, pero que no es propiamente un testamento. Si, por ejemplo, en Antigua Grecia, las leyes de Solón, se afirma que había una suerte de testamento, pero para supuestos muy tasados, cuando no hubiera hijos varones, el testador subía en su sano juicio sin coacción y manipulación, y, en cualquier caso, no era el testamento del cuño romano. Y, de hecho, hay algún autor que incluso Aristóteles, en su momento, llegó a criticar a esta institución por considerarla que hacía que los bienes se fueran de fuera de la familia, lo cual, desde luego, nos viene a relacionar claramente al testamento y la libertad de testar con el problema de las legítimas, que daría, desde luego, no para una, sino para múltiples charlas. Desde luego, tampoco es un antecedente nato lo que vendría a ser el Antiguo Oriente Próximo. Me estoy refiriendo a Mesopotamia. En Mesopotamia se refiere a sucesión por la patria en la consanquinidad y la institución del primogénito. De hecho, sí que había en el Código Hammurabi dos instituciones que podrían tener alguna similitud, ni tan siquiera parentesco, con lo que vendría a ser disposiciones testamentarias. Por un lado, vendría a ser la desheredación, la nasaum, que vendría a traducirse literalmente como erradicar, de ahí la dureza, ¿no?, de la concepción familiar de la institución, y por otra parte, una suerte de mejora, que se le decía de forma geográfica, para el hijo más agradable al ojo. Y simplemente, como anécdota histórica, recordaremos que la historia, los asidiólogos llaman como testamento a un documento hitita, el testamento de Hattusili I, que en realidad no es como tal, ¿no? Es simplemente un texto que el escriba tenía que repetirle al rey heredero de cómo tenía que gobernar su reino. Y se considera que tenía ciertas similitudes con una práctica que se producía en el Antiguo Egipto. La verdad que el escriba, tuviera que repetírselo, no sé cómo acabaría. En cualquier caso, el testamento de cuño romano entraría en desuso en la Edad Media como consecuencia de la máxima de que Dios solo podía ser herederos, es decir, que realmente el testamento se retomaría posteriormente por la Iglesia Católica para fomentar las mantas pías y llegaría a un amplio uso. De hecho, el propio Gregor López, en su uso a las partidas, afirmaba que era un bien espiritual del testador, consistía no solo para que quedara más tranquilo, sino que además para que en sus últimos momentos se pudiese dedicar a la preparación espiritual. Importante que ya incluso en aquella época se hablaba que hacer testamento era inexcusable dada la amplia abundancia de escribanos y, cosa de bastante actualidad, lo escaso del precio del testamento. Así pues, nos encontramos con que el testamento de cuños romanos se enfrenta actualmente a los retos electrónicos. Bien, el testamento, por lo que existía, se caracteriza por la unidad de acto. Pues bien, ello tiene especial importancia con el testamento hecho en formato electrónico, que veremos enseguida, pero en primer lugar vamos a tratar la institución que precisamente titula esta conferencia el testamento digital. Una definición del testamento digital vendría a ser aquella por la cual es aquel testamento, de momento lo ponemos entre comitas, porque veremos cómo puede serlo o no serlo, por la que el testador, entre comitas, legitima el acceso a sus contenidos digitales una vez difunto. Bien, hay unas ideas previas que tenemos que tratar, como son la idea de la identidad digital y la idea del patrimonio digital. Idea de identidad digital. Hay algún autor que ha querido ver que la identidad digital es distinta de la propia identidad de la persona, la identidad al uso de la naturaleza humana. Pues bien, aquí desde luego no podemos hablar de ninguna duplicidad faustiana. En realidad la identidad digital no es más que la propia manifestación de la personalidad humana individual en el entorno informático, que es donde se deja la huella electrónica. Me gusta especialmente la conceptuación que hace mi amigo Jesús Llanar Castro cuando habla de la distinción entre identidad digital y lo que viene a ser la identidad virtual. Bien, la identidad virtual, a diferencia de la identidad digital, que es la transformación, insisto, de la identidad humana en el medio informático, es susceptible de valoración económica propia y lleva aparejada acceso a ciertos contenidos. Así pues, es más interesante hablar de una identidad virtual que de una patrimonialización de la identidad digital, que como insisto, no es distinta de la real. Por otra parte, sentado en este concepto de identidad virtual, es importante que hablamos del patrimonio digital o bienes digitales. A saber, todo el mundo conocemos los perfiles de Twitter, de Facebook, de LinkedIn o incluso de WhatsApp, que en mi aún escasa práctica notarial, la gente no le entra a veces en la cabeza que WhatsApp es una red social. Estoy pensando, por ejemplo, cuando en los poderes preventivos se apodera también para el trato de estas redes sociales y cuando es una persona mayor, dices, ¿para qué se va a hacer si esta persona no tendrá Facebook o Instagram? Pero acostumbran a tener los abuelos ya también WhatsApp. Pues bien, realmente, ello, debemos de tener presente que el patrimonio digital, los franceses lo llaman, de una terminología quizás aún más clara, bienes digitales. Se integran no en un patrimonio distinto, sino en el propio patrimonio personal. Recordaremos que en derecho español solo la ley puede generar patrimonios separados. Y, desde luego, el patrimonio digital forma parte del patrimonio personal, si bien es un patrimonio con ciertas especialidades. Si, por ejemplo, debemos de decir que en el tráfico la noción romana de entrega quizás casa mal y se debería hablar más bien de la visión mercantilista, de la puesta a disposición. Es también un poco la terminología que sigue el derecho comunitario. Este patrimonio digital, susceptible a sucesión, debe centrarse, pues, en lo que vienen a ser los activos digitales. Es decir, todos aquellos datos no personales, esto es importante, con valor económico. ¿Qué van? Desde los tokens, saldos bancarios, bancos online, Paypal, por ejemplo, que formarán parte de la herencia en cualquier caso. De hecho, tal y como distingue muy acertadamente Merchant Murillo, una cosa es lo que es una cuenta digital, que debe ser en principios intransferibles según los términos del servicio, y otra cosa son los datos o contenido que hay en esa cuenta. Destacar que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, 2016-679-27 de abril, en su considerando 27, establece que presente el reglamento no se aplica la protección de los datos de las personas fallecidas, por tanto, personales de las personas fallecidas, precisando que los Estados miembros sean los competentes para establecer las normas relativas al tratamiento de estos datos. Vamos a comenzar por cuáles son precisamente estas normas en el ámbito de España. Por un lado, y no solo por venir de allí, comenzaré por el Código Civil de Cataluña. De forma innovadora, la ley catalana 10-2017-27 de junio de reforma del Código Civil de Cataluña habla de lo que viene a ser las voluntades digitales. Las voluntades digitales están reguladas en el Código, en el artículo 441-10. Y aquí se establece precisamente que el testador, de nuevo vuelve a las comitas, puede expresar sus voluntades digitales designando a una persona para ejecutarlas. Esta persona actuará frente a los prestadores de servicios de la información, que en caso de no haberse realizado, será el heredero o el albacio universal. Además, la ley catalana en origen preveía que estas voluntades digitales se inscribieran en un registro específico. Si bien, hubo sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, de 17 de enero, que vino a declarar su inconstitucionalidad, dado que vendría a vulnerar las competencias estatales en relación a la ordenación de los registros públicos. Bien, la idea catalana vino sobre todo de la regulación francesa, la ley francesa de 2016, barra 1321, de 7 de octubre, llamada de República Digital. Y que concretamente, en su artículo 63, permite que las personas dispongan de unas directrices o instrucciones para su herencia digital y que, además, al igual que prevía en origen Cataluña, que se inscriban en un registro único. En defecto de estas disposiciones, le corresponderá también, vuelve, al igual que en Cataluña, a que sería cargo de los herederos. Por su parte, en el ámbito estatal, existe lo que viene a ser la regulación del artículo 96.1a de la Ley Orgánica 3, barra 2018, 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Bien, aquí es una regulación técnicamente mejorable y, desde luego, más manifiestamente, con una regulación muy liosa, en el sentido ambigua, en el sentido de que más lo que se establece sobre todo es una presunción de consentimiento en favor de las personas en ellas señaladas para que puedan acceder a estos contenidos. Esta ley habla, por ejemplo, de forma totalmente vaga, de personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, es decir, ni tan siquiera las define, sino que habla de vinculación. Salvo para aquellos supuestos donde hubiese prohibido expresamente o lo establezca una ley. De nuevo, sigue la ley que, en su defecto, le corresponderá a la albacea o persona o institución del fallecido hubiese designado y, para el caso de personas menores de edad, sus representantes legales, con el ámbito de sus competencias, el Ministerio Fiscal. Bien, aquí, más que nada, nos estamos refiriendo a una suerte de mandato, como afirma Jonás Castro, y claramente no un testamento. Sin embargo, se da la paradoja de que en nuestro, de que en derecho español, en derecho común, no se regula lo que es el mandatario post-morte, por más que recordaremos que algún autor llegue a sostener que la naturaleza jurídica del vaciazo es la de un mandatario post-morte. Bien, pues, ¿qué opción debe de tomarse en relación con estas voluntades digitales? Existen diferentes posturas doctrinales. Por un lado, hay autores, como Rosales de Salamanca, que consideran que la mejor manera sería establecer un servicio notarial de alojamiento, host, para nuestros nombres, usuarios, contraseñas, y que estos fueran depositados ante el propio notario y que, en última estancia, se quedara grabado en el Registro General de Actos de Última Voluntad, que quiera todo en un núcleo cerrado. Hay autores que sostienen, por ejemplo, Prenaceta, la existencia de una memoria testamentaria digital, tesis que también sostiene algunos autores, como Jovis Benjo, y que, de hecho, sería una suerte de complemento testamentario, que, de alguna forma, lo admite ya el Código Civil de Cataluña, al hablar de que pueda constar en memorias testamentarias. Bien, los autores, por ejemplo, García de la Critica, en esta postura, por que entraría en colisión con la prevalencia temporal o funcional de una u otra designación en relación y, sobre todo, que podría comentar el fraccionamiento de la sucesión. En definitiva, que todo acabara resultando un poco lioso. Hay una postura bastante fuerte en la doctrina, camarada Puente, que considera que el instrumento idóneo vuelve a ser, una vez más, el testamento. Y, de hecho, considera que pudiera hacerse uso de una institución tan propia de Navarra como es el heredero de confianza. En cualquier caso, las voluntades digitales, de hecho, podría decirse que, como he dicho anteriormente, si se contienen normalmente en una cláusula estilo un poder preventivo, podría sostenerse que cualquier testamento en lo sucesivo pudiera hacer referencia a las voluntades digitales. Sin embargo, nos encontramos con severos problemas en relación con que las voluntades digitales sean únicas y exclusivamente contenidas en un testamento. Y estos problemas son, por un lado, todos sabemos, lo que no sé si todos lo practicamos, que una de las recomendaciones de seguridad que casi siempre se nos recuerda nada más encender el móvil es que vayamos cambiando las contraseñas. Si ponemos contraseñas en un testamento, las mismas pueden, y es lo más normal, que no coincidan con las del momento de apertura del mismo, o puede resultar una cosa bien lógica, que es que copias del testamento puedan tener derecho todos los legitimados a la misma, pero que todos al mismo tiempo también se enteren de las contraseñas. Es por ello que algunos autores, y yo me uno a ellos, consideran que el testamento es, desde luego, la institución que debiera de referirse a las voluntades digitales, pero que ello debiera de complementado con un servicio de alojamiento para contraseñas y demás, datos especialmente significados con las voluntades digitales, y desde luego que ello tendría que ponerse a través de ANSER, y desde luego hoy no podemos dejar de hacer mención que es la entrada en vigor de la famosa, legendaria, y quizás algo más redactada, ley de digitalización, que se realiza a través del portal notarial del ciudadano. Bien, volvamos al derecho comparado. Hablamos de voluntades digitales, y todos sabemos que las mayores empresas de creación de contenidos, de cuentas, de perfiles sociales, son de Estados Unidos. Es decir, actualmente en Meta, es decir, donde están Facebook, Instagram, Twitter y tal. Ahora, ¿cómo se regula ello en Estados Unidos? En Estados Unidos hay lo que se conoce como el Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Access Act, que precisa que, a lo que se han unido la gran mayoría de países de Estados Unidos, que establece que la persona designada por el causante, se habla en su término de fiel, fiduciario, si bien obviamente no lo ha confundido con nuestros pideicomisos, pueda gestionar sus archivos informáticos activos digitales, es decir, dominios web, moneda virtual, pero restringe el acceso a comunicaciones electrónicas, tales como correo electrónico, mensajes de texto, a menos que el usuario hubiese dado su consentimiento en testamento, en trust o poder. Bien, aquí se nota la influencia en derecho americano de las grandes empresas, es decir, de Facebook, Twitter y demás. ¿Por qué? Porque haría caer en papel mojado los llamados vulgarmente tosas, es decir, los tips, los services agreements, es decir, los acuerdos de término de uso que la mayoría del común ciudadano da a aceptar sin tan siquiera leerse el título. Bien, para el caso de Facebook, que más o menos es la cuenta que todo el mundo tenemos, existe la posibilidad de, en la propia aplicación, generar lo que viene a ser una cuenta conmemorativa. La posibilidad de generarla, es decir, en el caso de que nosotros ahí estamos, autorizar a una persona para que mute esa cuenta en conmemorativa. A través de la terminología pseudo-jurídica de legacy contract, es decir, contacto delegado. De hecho, el compañero Maldonado Ramos establece que es muy fácil confundir las letras y que esto que le llaman contacto se pase a ser un contrato delegado. Y de hecho, aquí nos encontramos ante uno de los meollos de la cuestión, qué es lo que es propiamente sucesorio y qué es lo que son posiciones contractuales pactadas específicamente entre el usuario y la empresa prestación de los servicios. Y aún más, cabría plantearse si aquí en estos supuestos estamos ante una sucesión ordinaria o uno de aquellos supuestos que se conocen como sucesión anómala. Bien, en relación con la relación contractual, como es propiamente propia de la teoría general del contrato, es en sí transmisible mortis causa a sus herederos, algo que se haya estratillado, y, sin embargo, hay algún caso aislado, por ejemplo, sentencia del Tribunal Federal Alemán de 12 de julio de 2008, que se saltó en pro de la protección de un menor en la terminología de la protección contractual. Bien, pues nos llegamos a lo que viene a ser algunas cuestiones de derecho internacional privado. Desde luego, que el derecho internacional privado se define por aquellos casos donde hay elemento de extranjería. Pues, realmente, de lo que estoy hablando, es difícil encontrar un solo supuesto de sucesión digital donde no hay elemento de extranjería, desde cuando, desde el primer momento, los prestadores de estos servicios, Facebook, Twitter, todos son, digamos, los extranjeros, tienen sus servidores en el extranjero, y Internet, por definición, es global, más en nuestra sociedad de los Big Data. Por lo tanto, este componente internacional, en verdad, es intrínseco. Pues bien, ¿qué normativa es aplicable? Ya hemos dicho que el reglamento de protección de datos, no es aplicable, sostenemos el reglamento 650 barra 2012, de 4 de julio, reglamento de sucesiones. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio digital forma parte del patrimonio ordinario, del patrimonio personal, y, por lo tanto, por una parte, la sucesión ordinaria, consideramos que tampoco, al menos de los homodos, no es en sí una sucesión especial, y además, precisamente, la esencia del reglamento de sucesión no es otro que el de la universalidad, y si es su esencia, la universalidad, no es conveniente excluir, precisamente, la sucesión digital, más cuando cada vez va a tener una mayor importancia. Ello, precisamente, lo que tenemos que tratar es evitar, ya sea por el mecanismo de la contractualización y, es decir, lo que ya hemos comentado, el mayor poder que tienen las empresas norteamericanas en relación con los términos de que vengan a excluirse del ámbito puramente normativa sucesora, sino en el ámbito contractual, y combatir el postulado anglosajón de la fragmentación de la sucesión. Es decir, debemos de fomentar la unicidad de sucesión y que sea efectos de facilidad y sistemática. Al mismo tiempo, recordaremos que ello nos lo ampara, la propia Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuando el artículo 345 establece que el concepto de propiedad no lo va a predeterminar la Unión, sino que lo predetermará el régimen de propiedad de cada uno de los Estados miembros. Y, de hecho, lo que sí que debemos hacer es una pequeña concesión de la Mundo Anglosajón es que quizás en algunos aspectos la propiedad de los activos digitales, los elementos, los bienes digitales, tienen quizás algún parentesco en algunos aspectos más que la ordinaria propiedad romana a la conceptuación de los property rights propias del common law. En cualquier caso, si sostenemos que se aplica el reglamento sucesorio, tenemos que sostener, como afirma Merchan Murillo, que se aplica el certificado sucesorio europeo. Bien. Aquí hemos hablado hasta ahora del testamento digital. Testamento digital, como he manifestado, tenemos que tener un comportamiento ya no sólo proactivo, sino conscientes de su utilidad y de la importancia mayor que va a tener con el tiempo. Es decir, será difícil que cualquiera de nosotros, cuando se abra nuestro sucesión, no haya algún reflejo de huella digital y sea necesario el mismo. Sin embargo, a partir de aquí va a empezar mi parte de la conferencia más crítica, incluso en algunos momentos combativa, y es en relación con los testamentos electrónicos. En relación con los testamentos electrónicos vamos a distinguir lo que son los testamentos hechos en formato electrónico o hológrafo electrónico del testamento electrónico en sí. En cuanto el testamento hológrafo electrónico, simplemente píldora histórica recordaremos que el testamento hológrafo, en cierto modo, me gusta llamarle el Atila de los testamentos, por el Valentiniano III, es decir, el hijo de la Placidia y que era el emperador romano de Occidente en tiempos de Atila, y tenía por finalidad que se pudiera testar cuando, ante la ausencia de testigos. No voy a dejar de ser curioso que precisamente el testamento en el caso que fundó esta novela se depositará en su custodia a un tribuno y notario. Pues bien, el testamento hológrafo recordaremos que fue regulado de forma muy simple y para algunos casos muy tasados en una constitutio justiniano en relación con el testamento parentum inter liberos, es decir, solo de los padres en favor de los hijos, las partidas lo reconoció y luego, posteriormente, las leyes de Toronto, si bien, posteriormente, en derecho castellano y en derecho español en general no se reconocería, hasta propiamente su entrada en el Código Civil a través de lo que la terminología de Watson se conoce como un trasplante jurídico en el que procedente al derecho francés, era ajeno a nuestra tradición histórica. Pues bien, centrándonos en el testamento hológrafo, recordaremos que el régimen del Código Civil y el régimen del Código Civil de Cataluña prevén la autografía total. De hecho, en el Estado mexicano de Veracruz se le llama el testamento no hológrafo sino el testamento autógrafo, que podría ser incluso más claro. Bien, lo que se ha discutido es si es necesario que sea escrito a mano. Desde luego, hay autores que piénsense que en relación con la protección de las personas con discapacidad podría llegar a entenderse que aquellas personas que pueden escribir por ejemplo con los que desde luego no hay duda de que puedan hacerlo así. Pero, ¿se puede escribir a máquina? Ni el Código Civil español ni el Código Civil de Cataluña exigen expresamente que el testamento conste en soporte papel. Sin embargo, no hay duda alguna de que un autor ya pretérito como Castán en su momento reconoció que tenía que ser en papel porque la limitación de los 18 años era precisamente para evitar que los menores abusaran del testamento autógrafo y además porque hasta la mayoría de edad más o menos no están claramente determinados los rasgos caligráficos de cada persona. Bien, un argumento a favor de que tiene que ser escrito sería el artículo 62 actual de la ley notariado porque una de las pruebas para aprobar, para alterar el testamento autógrafo es la prueba precialcalígrafa y desde luego que con un documento informático difícilmente se hará. Aquí vamos a entrar en una cuestión especialmente con la clase especialmente combativa. Es una cuestión que a cualquier persona se le puede plantear y que en Australia les ha dado por resolverlo y creo que de forma un tanto peligrosa o desde luego literalmente en contra de nuestro ordenamiento pero cuanto menos tenemos que plantearlo porque es una cuestión que es fácilmente compatible y tan fácilmente que se nos plantea. Es el caso tratado por la Corte Suprema de Queensland el 6 de noviembre de 2013 que resulta por el juez Peter Lyons. El supuesto hecho es así. El señor Cartel-Ju se suicidó el 2 de diciembre de 2011 dejando un archivo en Word un archivo en Word almacenado en un icon en el que manifestaba que era su última voluntad. El archivo estarcía que disponía y en su título ponía This is my last will and testament y nombraba a un alba de aún excepción. Nada más. Se hizo sin la presencia de notario y al respecto recordaremos que la doctrina afirma que el while el will and lo sapon simplemente exige para ser válido estar escrito firmado por el testador o bien por una persona o bajo su dirección y sobre todo que se pretenda su efectividad su ejecutoriedad y ante la presencia de dos o más testigos. La sección 10 de la 1981 de Queensland viene a establecer estos requisitos de estar escrito firmado por el testador de otra persona en su presencia que la firma sea hecha reconocida por el testador en su presencia de los testigos intención de que el testamento se ejecute de nuevo con la intención y en base a todo ello lo que nos interesa es que el juez Peter Lyos en esta sentencia pionera australiana establece que este documento en Word en un iPhone constituye un testamento porque declaran sus instituciones testamentarias de la persona fallecida y todo lo basa además en que el testador quería que fuera realmente operativo por extraño que nos parezca otra sentencia en este caso la sentencia de Alan Javet versus Gossum Javet de en este caso de Nueva Gales del Sur también en Australia estableció con documento un Word creado en una computadora portátil en el documento testamentario a fines de la legislación de Nueva Gales del Sur es decir en Australia se admite el wheel electrónico sin garantía alguna debemos decir que Australia en sí no es una isla aislada jurídicamente aquí hemos hablado de estos testamentos que podemos hablar de una cierta forma de testamento o lo bajo electrónico pero hay otros que en cierto modo ya son testamento electrónico y nos vamos a centrar sobre todo en lo que viene a ser Estados Unidos en Estados Unidos hay una normativa armonizadora la Uniform Electronic Wills Act que ha sido aprobada por diferentes estados y así por ejemplo a forma de numeración en Nevada quizás sea por ser su capital Las Vegas establece que es un testamento aquel que se cree y mantiene el soporte electrónico fechado y firmado electrónicamente y solo exige al menos uno de los siguientes requisitos un signo de autenticación característico una firma electrónica con el sello del notario o la firma electrónica de dos o más testigos que se haya de forma física o remota en Arizona exigen algo más que es incidir en su conservación se afirma que el notario el testamento tiene que ser notorializado electrónicamente dejado siempre en exclusiva a un custodio cualificado no a cualquier persona la indiana simplemente se recomienda no se obliga a este custodio quizás por su antigua herencia latina Florida establece algo más garantista que el Will tiene que firmarse al final en la presencia de dos testigos admitiéndose la videollamada pero solo bajo la supervisión de un notario y además es decir que el testador debe declarar no hallarse bajo la influencia de las drogas o el alcohol así como declarar quién se ha llegas a la sala con él y en cualquier caso depositarse ante un custodio cualificado bien Canadá también se ha planteado el tema del testamento electrónico al respecto la corte suprema de la colombia británica en su decisión Hubaichi State establece la validez también de un documento electrónico almacenado en dispositivo y se basa en que aunque no cumple los requisitos formales de firma la importancia del contexto práctico es decir como vemos el mundo anglosajón apoya la voluntad del testador a ultranza pero saltándose a la tolera cualquier requisito de forma de hecho ya en el propio apuristas canadienses critican así por ejemplo la chavacanería jurídica del testamento electrónico redactado en estos términos algún país regula el testamento electrónico pero de forma totalmente marginal si por ejemplo en México en el distrito de México establece que sólo se puede testar de esta forma en los puestos de peligro de muerte enfermedad contagiosa lesiones riesgo de vida que como veremos tiene alguna similitud con lo que enseguida habrá relación con España con el único supuesto donde se regula este testamento electrónico pues bien vamos a centrar al testamento electrónico al derecho español en derecho español como afirma en principio el testamento electrónico como tal no existe se podría discutir si es un testamento electrónico el testamento cerrado electrónico regulado por el activo 421 guión 14.2 del código civil de cataluña y fuertemente criticado por la doctrina al no garantizar la perdurabilidad del soporte o la dulcidad del certificado digital pues bien en relación con el testamento online vamos a centrarnos vamos a desmenuzarlo por partes en primer lugar es importante que tengamos presente que a partir de hoy de la ley de digitalización el testamento electrónico se admite en España para un supuesto determinado es decir se puede hacer testamento por videoconferencia solo y exclusivamente en el caso de epidemia declarada y mientras haya confinamiento bien importante este testamento por videollamada en situación de confinamiento no ha eliminado el testamento clásico del tiempo de epidemia del artículo 701 del código civil es decir son dos tipos de testamento distinto en cualquier caso en sí mismo no es que sea una innovación plena porque el artículo 65.5 de la ley notariado al regular los testamentos orales en peligro de muerte de los 700 previo la posibilidad de que en su última voluntad se hubiese consignado en nota memoria o soporte magnético o digital duradero es decir un testamento en cierto modo ya un testamento electrónico aunque ciertamente se use poco o nada en la práctica pues desmenuzando el testamento en el tema vamos a criticar en primer lugar la necesidad del asesoramiento bien el asesoramiento hay algo fundamental y es que el testamento como he dicho al principio de esta conferencia el testamento directamente romano se caracteriza por la unidad de acto esta unidad de acto cuasi sacra tiene una justificación y es que el testador esté claramente consciente de la audición que adopta y lo que es importante sobre todo desde la óptima notaria que esté bien asesorado hay una cuestión que especialmente infiere en ella los hermanos como a la razón y es que el comportamiento de la persona ante el notario es distinto el comportamiento dentro de la persona se caracteriza por ser más ejemplar dentro del pedatario y que aleja también el fantasma de estar haciendo el testamento de forma no ya no digo de juego o simplemente digamos vulgarmente a la tolera es decir no debe ser un peligro que una persona por su simple llamada se ponga a hacer todo el testamento y un tipo asesoramiento presencial cuando precisamente todo menos sabemos que el comportamiento humano ante la presencia de la presencia de la presencia es distinto de hecho no solo es que sea distinto sino que la propia ciencia no es lo que significa respecto a la neurociencia lo que ha venido a ser la disciplina de un ámbito autosafón conocido como el neurolo es establecer la siguiente discusión y es decir si se puede establecer unos sitios y si se puede sustituir la persona cada vez en cuanto a la inteligencia artificial pues bien es la típica discusión no nos vamos a tener ello porque excede el ámbito de lo jurídico lo que viene a ser la tesis computacional es decir de que se puede suplir se puede equiparar la inteligencia humana a través de la IA y lo que se conoce la aplicación ahora está en el boda del chat GTP defendida por autores como en su momento por Adam Turing y actualmente por autores como Daniel Dennett no vamos ni a hablar de la tesis dualista de la tesis dualista de la distinción de mente y cerebro y la de origen en descartes sino que actualmente es importante destacar que el pensamiento del sujeto no es resultado en exclusiva de un procedimiento matemático que se pueda reflejar informáticamente y que este pensamiento lo que es importante aquí a efectos políticos es que algunos autores como Woodenow afirman que el pensamiento en justicia y el pensamiento lo que es la actividad jurídica son distintos el pensamiento de la justicia deriva de huellas genéticas de herencia cultural y lo que es importante aquí de la experiencia personal es decir también de lo que viene a ser el entorno y la actividad jurídica no está tan influenciada al respecto es por ello importante que la decisión a la hora de testar no es propiamente consecuencia de un mero algoritmo sino que es siempre la unión de una totalidad de casos y de hecho Woodenow afirma que el pensamiento en justicia y el pensamiento jurídico incluso se hace en diferente cortice cerebral así pues insisto en la importancia del entorno y la situación para hacer testamento todo ello sin perjuicio que desde luego una cosa es el hacerlo y otra cosa es que se pueda recibir asesoramiento por pidida mala que precisamente ya se puede hacer a través del portal notarial de ciudadanos insistimos en asesoramiento que no formalización además sin limitación de lo cual puede ser criticable de distinto alguno en ámbito del otro argumento por pididiamada bien por otra parte en cuanto al juicio de capacidad decimos que el testador se comporta distinto si está presenciado por pididiamada pero como puede el pedatario del notario hacer un juicio de capacidad de garantía si el otro sujeto se halla por pididiamada ello es una crítica relación es muy especial en el contestamento pero debemos de plantearnos y también si con la entrada en vigor de la nueva ley no debemos de tener especial cuidado precisamente con ello la obligación del notario es que el testador en este caso siempre tenga un consentimiento informado ajeno a toda influencia indebida valga la broma si se hace un testamento por pididiamada ¿cómo puede tener el tratamiento certeza absoluta de que no hay nadie apuntando con la pistola en el otro lado de la sala? ¿cómo puede tener certeza absoluta de que el abuelo está haciendo testamento y los nietos en el sofá detrás a ver qué dice el abuelo? desde luego valga la banalización pero es muy claro de la necesidad de excluir precisamente la videoconferencia para el otro momento del testamento ordinario pasamos ya a la identificación y firma en cuanto a identificación y firma hemos comentado que por ejemplo en Nevada el testamento electrónico debe contener fecha y firma electrónica y algún elemento de identificación del testador sobre un elemento biológico es decir no basta identificación mediante una firma sino alguna identificación biológica que por ejemplo en Nevada prevé la posibilidad que se haga mediante escáner de retina bien hay autores en España como Silverio o Sandoval que procuran el uso de la firma biométrica una firma manuscrita que se haga en soporte digital afirmando la velocidad de la autoría garantizar la inexistencia de manipulaciones posteriores de integridad pueda ser comprobado presentado en tiempo y forma para que se buscan todos los eventos oportunos y demás y además esta firma electrónica si esta firma biométrica si se admitiera se tendría que considerar que es una firma electrónica y estaría incluida dentro del reglamento de IDAS 2014 la firma electrónica actualmente tendrá la firma biométrica no deja ser distinta a la que hacemos normalmente para firmar documentación bancaria de las entidades sobre su conveniencia o no en el ámbito notarial es cuanto menos discutible en Perú se ha regulado la firma biométrica establecido a través del mecanismo de la REINE el registro nacional de identificación y estado civil si bien aunque pueda ser tan innovadores para la firma biométrica hay que criticar que en Perú en los testamentos en la mayoría aún se exige la presencia de testigos dicho esto en lo que esto es discutible y el notario siempre tiene que estar con cuidado en relación con la firma biométrica porque no debe no es tan garantista y en cualquier caso lo que bajo ningún concepto se puede admitir con la firma vaqueral hoy es el testamento donde lo que se viene a establecer es una copia una imagen de una firma mal escrita escaneada eso desde luego no tiene ningún tipo de sentido bien el cuento a cuento de soporte y conservación es decir el soporte del testamento electrónico hay algún autor como cámara la fuente que sostiene que sí que parece posible y admisible en este ordenamiento el testamento o el órgano digital que incluye es una firma manuscrita a la pantalla de un dispositivo o la firma biométrica a la que vamos a hacer referencia dado que el artículo 688 del Código Civil no establece requisitos para el soporte o incluso con firma electrónica a que el ordenamiento otorga el mismo alcance que la firma manuscrita un argumento a su favor sería las memorias testamentales con firma electrónica reguladas por el Código Civil de Cataluña sin embargo aquí tenemos de a menos por mi parte criticar esta postura por los en buena parte por los argumentos ya expresados y otros que iremos diciendo en cuanto a su conservación su conservación existe el problema de conservación del testamento electrónico actualmente tiene que encontrarse sujeto a revisión más tras la entrada en vigor de la ley de digitalización hoy y es los problemas en cuanto a conservación en sí de los documentos electrónicos hoy sabemos que ha entrado en la ley con el nuevo protocolo electrónico y que la ley de digitalización 11.23 en su artículo 34 específicamente en su nueva reacción del artículo 17.2 de la ley notariado prevé que las medidas de incitación y conservación y conservación íntegra que permite la agilidad de su contenido con independencia del cambio de soporte electrónico serán adoptadas por el consejo general del notario que las comunicará para su aprobación a la elección general de seguridad jurídica y fecúlica es decir que se tienen que adoptar todas las medidas necesarias para que los soportes electrónicos siempre se puedan mantener es desde luego el gran desafío que tenemos actualmente con el protocolo electrónico puesto que el papel desde su invención se ha conservado y ahora desde luego tenemos el problema de que tiene que haber un compromiso neto de que siempre se tenga que conservar el soporte electrónico de hecho hasta entrar en vigor de la ley algún autor consideraba que el testamento cerrado redactado en soporte electrónico firmado con firma electrónica reconocida que formalmente reconoce ya antes de esta ley el artículo 606 del código civil ni tan siquiera era posible así por ejemplo Fernández de Aburrán otro problema otro problema de los testamentos electrónicos es el problema que se ha planteado en el derecho comparado es el problema de su revocación es decir un testamento electrónico tiene que haber algún sistema que prevea que garantice que se ha revocado el otro lado con anterioridad nuestro problema como he dicho nos admite y en Estados Unidos como se sujeta pues de nuevo vuelve a la tesis de la intención Estados Unidos como en ámbito del common law prepunga mucho lo que viene a ser la voluntad la intención y por ello se afirma que vale que el testamento electrónico que en el que se establezca que pruebe la intención revocatoria de la anterior de nuevo se establece a que simplemente se basa en que haya indicios no es establecer una regulación específica o un requisito específico simplemente indicios una voluntad estableciendo en cierto modo un número sapérdico bien ahora pasamos ya a algunas cuestiones de derecho internacional privado en relación con el testamento electrónico bien el testamento electrónico como cualquier otro testamento deberíamos de distinguir de lo que vendría a ser las disposiciones testamenteras desde un punto de vista formal en punto de vista material es decir desde un punto de vista formal tenemos claro que rige la convención de la AIA 5 octubre 19161 en la España y desde un punto de vista material en cuanto a sustancia rige el reglamento de los priores sucesiones pues bien en la convención de la AIA es manifiesto que su voluntad es intentar la existencia de testamentos claudicantes qué pasa por ejemplo con el testamento australiano que hemos dicho anteriormente hay que admitirle validez en España por ejemplo si hubiera disposición de la AIA con España bien hay un supuesto que es el testamento de un ocupativo oral y regulado en Austria que tiene por su propia naturaleza escasa formalidad que en Italia hay una sentencia de Belluno del 1927 en el cual se admitió de algún autor como Carascosa o Ancález que considera que lo mismo pudiera aplicarse en España y lo veo cuanto menos osado hay que considerar en primer lugar si la convención de la AIA que es precisamente que garantiza que no haya testamento claudicante si precisamente si se planteara este testamento orografo electrónico o un testamento electrónico en sí de otro país en España sí habría que admitir su validez aquí se presenta una cuestión que creo que se podría incluso cuanto menos plantear en relación con el famoso tema de los testamentos mancomunados recuérdese que hay un autor hay algunos autores digamos internacionalistas por ejemplo Calvo Caravaca que sostiene que la misibilidad del testamento mancomunado se basa en un criterio de forma mientras que hay una postura notarial así por ejemplo la seguida por mis maestros Martínez Gil que considera que la cuestión del testamento mancomunado es una cuestión de fondo aquí en cierto modo creo que hay similitud la admisión del testamento electrónico no digamos en los testamentos estos casos que están australianos en España atenta incluso ya no sólo contra el fondo sino contra el orden público y al respecto al artículo 7 de la convención del año 1961 establece que no podrá eludirse la aplicación de cualquiera de las leyes declaradas competentes por el presente convenio más que si es manifestamente incompatible con el orden público existen precedentes en Europa de hecho recuérdese que en Suiza incluso ya en su momento se denegó la aplicabilidad del derecho soviético es osado equiparar el derecho australiano con el derecho soviético pero sin embargo no es tan osado considerar que el common law no tiene ningún tipo de garantía cuanto a los principios de nuestro ordenamiento con relación con las disposiciones testamente y que no se puede llegar a tal chavacanadería jurídica sin ningún tipo de garantía de hecho nos encontramos ante la eterna lucha una vez más de lo que afirma Ignacio Marantzón que es entre perfecto choque entre sistemas jurídicos legales de corte anglosajón basados en el derecho romano pretoriano y menos avanzado de sistemas jurídicos continentales con origen en el derecho justiniano así pues desde luego una cosa distinta que si nos presentara un testamento electrónico o el testamento australiano desde luego sería así si nos presentara la propia resolución de un juez de allí y la misma estuviera con las homologaciones correspondientes en estos casos tendríamos pese a nuestra disconformidad con las sentencias australianas pues tener que de alguna forma tener una solución una solución distinta en cualquier caso es importante que relacionar informática tal y como sostienen por ejemplo el italiano y ser debemos de defender no tenemos que estar a espaldas de la informática y ver que la informática en última estancia cada vez más se está configurando como una lengua franca llegará un momento donde incluso las disposiciones testamentarias vagan universalmente mediante la creación de algoritmos que trasciendan las diferencias idiomáticas y distribuciones y prevenan la ejecutoriedad propiamente de las propias disposiciones testamentarias si bien actualmente nos encontramos en un estado bastante lejano y bajo mi punto de vista debemos de desde luego y más hoy que entra en vigor la ley de digitalización debemos de ser conscientes de que necesitamos estar a la última de que necesitamos modernizarnos de que no debemos estar dando la espalda a las nuevas técnicas pero siempre orgullosos de nuestra herencia procedente del derecho romano y no dejarnos pisotear nuestro sistema claramente garantista frente a el exceso de falta de norma de los sistemas del común hasta aquí vendría mi exposición muchas gracias enhorabuena por la magnífica disertación tan interesante y que tanto nos da que pensar y que reflexionar mientras entra alguna pregunta a través del chat pues quería recordarle de derecho notarial internacional y comparado además de este programa formativo lleva a cabo otras dos líneas de trabajo como son por una parte seminarios especializados y por otra la publicación de cuadernos de DEMIC en relación con esta última les informamos de que tenemos dos números de empresas que aparecerán muy pronto aquí a principios de año le daremos cumplida cuenta a través de sus direcciones de correo electrónico y por otro lado en cuanto a seminarios especializados también le avanzamos el próximo 13 de diciembre en horario de tarde como siempre tendremos un seminario sobre el balance de la aplicación de la ley 8 barra 2021 después de dos años de promulgación con una mesa con participación de la fiscalía de la universidad y de la judicatura y otra mesa puramente en el periodo donde daremos un pleito tenemos una pregunta para el ponente dice perdón no creo que tenemos una pregunta pero no sé yo aprovecharía en la sala que tenemos a doña Raisa Rose que es un híbrido perfecto entre cultura romanista y anglosajona y de las cuales en un estado de Estados Unidos no recuerdo más en luisiana bueno sí en luisiana tenemos el derecho civil lo que llamáis aquí el derecho continental el derecho sucesorio es estatal obviamente y para nosotros yo no soy carenado yo no soy no soy yo no soy de la menina pero no me lleva al tiempo sí por eso lo que es bueno Buenas tardes, gracias por su ponencia. Abogado americano, entonces claro, mi punto de vista era parte del derecho a mensajón. Mi especialidad no es derecho de familia, pero como soy de los pocos abogados americanos aquí, lo que se nos presenta es muy a menudo parejas mixtas o parejas con propiedad en varios países, inclusive Estados Unidos y Europa. Entonces lo más fácil es normalmente hacer varios testamentos, especialmente para inmobiliaria, porque es que hacer valer un testamento español en Estados Unidos, más considerando lo que cobran los abogados americanos, y el proceso, y además la mayoría de los tribunales hoy en día llevan muchísimo retraso, es muy costoso. Entonces en una situación ideal hacemos un testamento para las propiedades europeas, porque ahí sí que tenemos correspondencia entre los países europeos, y luego hacemos un testamento americano. Claro, claro, es muy difícil para mí pedir a una familia que vaya a Estados Unidos a hacer un testamento. Cuando tengo, por ejemplo, en el estado de la fluida, que se acepta hacer un testamento por videollamada, inclusive a los testigos, pues lo que está usted diciendo es que hay cierta inseguridad jurídica y que es poco garantista. Pero es que hay que recordar que el testamento bajo el derecho a mensajón no es notarial, entonces el que lo hace valer es un juez, que es decir, ese testamento tiene que ser probado, lo que nosotros llamamos y ese juez va a asegurar que se diera una situación, que no hubo un abuso de... y simplemente quiero explicar esto porque es que sí necesitamos ese tipo de agilidad más hoy en día. No solo hay parejas Erasmus, hay muchísimas parejas internacionales y la verdad, el hecho de que se empiece a aceptar, y es obviamente empezó con el COVID, el testamento por videoconferencia nos facilita las cosas bastante en el contexto de la familia internacional. Y luego la otra cosa que también quería señalar es, es mucho más común en Estados Unidos nombrar una albacea y si este está apoderado para lo que hemos llamado las propiedades digitales, hay dos cosas. Una es el derecho al olvido, pero también hay lo que podríamos llamar propiedad industrial, que es muy importante que podamos manejarlo. Por ejemplo, un sitio web con un nombre, no digo Coca-Cola, pero algo parecido, que tiene mucho valor como marca o como propiedad intelectual, etcétera. Y entonces ahí es donde en Estados Unidos, aunque suena como que están dando demasiados poderes a la albacea, apoderado, como se quiera llamarlo, también es porque puede tener mucho valor. Ese es el bien digital. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, me recuerdo que esta ponencia, como toda actividad de la cátedra, se publicará en breve en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notario de Andalucía, que podrán acceder a él próximamente. De hecho, le daremos también aviso de cuando se haga para que puedan entrar. Le agradecemos de nuevo la participación del público. Hoy quiero saludar especialmente a varios alumnos de estudios de Derecho a la Facultad de Derecho de la Ciudad de Valencia, que nos acompaña a su profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías, que le ha animado a que participe con nosotros. Y sin más que añadir, pues devuelvo la palabra a nuestro presidente. Bueno, simplemente agradecer la magnífica exposición de nuestro compañero, de Javier Serrano. Valorarlo no me sentía, porque además me sentaba a mi lado y por supuesto una persona que me era absoluto rencorosa. Es simplemente una broma. Sí que es verdad que lo bueno se hace valer y que evidentemente fue claramente reconocido. La única pena es que podríamos haber disfrutado de una persona de tanta valía dentro de nuestro cuerpo notarial un poquito antes. Pero bueno, ahora vamos a exprimir todo lo que podamos y como ya vemos que se deja, pues no sé. Me ha parecido muy interesante el tema de esa diferencia, de la preocupación nuestra por el testamento digital, porque nuestro testamento sí que es testamento, salvo los casos que son excepcionales, que requieren esa intervención posterior notarial para darle ese paso, pero no hay un control de fondo ni un mecanismo de prueba, con lo cual es importante esa preocupación y es distinta, evidentemente, en la mitad de los sacos, porque el testamento no existe sin ese reconocimiento judicial como bien decía Faisal. Y bueno, la verdad que yo he tomado muchas notas y me ha parecido sumamente interesante esa distinción, lo que es el testamento digital y el testamento electrónico. Hoy estamos todos con este nuevo reto que hemos estado en dar, pero parece que últimamente se trata de eso, de afrontar retos y yo creo que de cumplirlo sobradamente como se va a demostrar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias especialmente a nuestro ponente y por supuesto a don Andrés Roelitenos y a don César, que sin ellos no existiría probablemente esta carrera. Gracias a todos y le enplazo a la siguiente sesión de la carrera. Gracias. 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 Gracias.